Las redes tienen su elegancia, tiene su sabor, y cada tarde pues nos los regalan. Las redes sociales con la señorita Maylin Jiménez. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte, los llantos que he causado los pago con creces, por mi dictadura, por mis idioteses, termino en un remix sufriendo por perderte. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Agradecida de Dios una vez más por darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes todas las informaciones que se hacen viral a través de las redes sociales, a través de Teleuniverso Canal 29. Yo como siempre, tratando de mantenerlos informados de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional en las redes sociales. La primera información que tengo en el día de hoy, a propósito, con el día de ayer se celebrará el Día de los Padres en nuestro país. Rafa Rosario le canta a su padre. El video lo colgó en su cuenta personal de Instagram y de esta manera disfrutó el Día de los Padres junto a Don Ramón. Así que vamos a escuchar lo que Rafa le cantó a su padre. Rafa Rosario le canta a su padre. Rafa Rosario le canta a su padre. personal de Instagram donde él tiene supuestamente cargado a Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque y a Mozart la Para. Todos sabemos que existen ciertas diferencias entre el lápiz y Santiago y también con Mozart la Para. Y este colgó una foto en su cuenta personal de Instagram como ustedes pueden observar y este puso lo siguiente, son mis nenes, feliz día del padre para ellos también, son muy lindos mis nietos. Esas fueron las palabras de Lápiz Consciente al momento de colgar esta foto en su cuenta personal de Instagram. Empezaron los comentarios, la gente de una vez creando sabor en cuanto a esta foto y es de esperarse porque sabemos como dije anteriormente que existe una diferencia entre Lápiz y ambas personas. Por otra parte, a propósito del toque de queda que sábado y domingo es a partir de las 5 de la tarde, muchas personas continuaron de manera normal en las calles tomándose sus tragos, disfrutando y olvidándose sobre todo del distanciamiento social, del uso de la mascarilla y por la terrible situación que estamos atravesando en medio de una pandemia. Como lo es el caso de la 40 de Cristo Rey, los tres brazos y las caobas. Estas imágenes que vamos a ver en continuación han circulado a través de las redes sociales de cómo las personas pasaron este fin de semana a propósito. Como dije anteriormente, que el toque de queda empezaba a partir de las 5 de la tarde. Miren ustedes. Por otro lado, el maestro Cristian Casablanca asegura que el alfa gana más que Juan Luis Guerra. Así que vamos a escuchar lo que dijo Cristian con relación a esto. El alfa es el artista de República Dominicana que está facturando más dinero que Juan Luis Guerra. Más dinero que Juan Luis Guerra. Más dinero que Juan Luis Guerra. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana nos reencontramos con nuevas informaciones. Una servidora, Miley Jiménez, estuvo compartiendo con todos ustedes. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces. Por mi dictadura, por mis idioteces. Termino en un remix sufriendo por perderte.